Nos encantaría intercambiar experiencias con China, sobre todo para saber cómo gestiona China la calidad del agua en los acuarios. Esperamos poder introducir esta tecnología en Brasil y creemos que podemos aprender mucho de la gestión de la calidad del agua en los acuarios chinos y lo hacen muy bien en este ámbito. Gracias por ver el video.